bienvenidos amigos de Fetal.com en la región argentina vamos a ver los ratings player stats de los jugadores de la liga santander de españa arrancamos con el athletic de bilbao lo tenemos ahí a duris con 184 veñat con 82 laporte con 84 muñahín 78 williams 81 susaeta 78 y turraspe 81 gerai 78 y así pasa el athletic bilbao puntos altos a duris y laporte con 84 garcía 81 de marcos 81 san jose 80 pasamos también el arquero y a risa balaga atlético madrid señores 5 estrellas para el atlético madrid diezman 88 gameiro 83 gabi 81 capitán carrasco 85 coque 84 juan frank jiménez 83 oblac y godín 88 terribles puntajes por el atlético madrid 1 85 filipe luis torres 81 gaitán 83 augusto fernández 80 sabich 82 moño 81 correa 79 y así pasa señores el atlético madrid en fifa 18 vamos al liganes el equipo pepinero tenemos a guerrero 74 el aso 74 simanowski 78 punto más alto mantovani 75 capitán cuéllar 75 amrabat la voz del marroquí no el marroquí amrabat 79 llega al liganes puntos más altos del equipo pepinero dos santos el argentino no si el argentino expan fiel también en el equipo pepinero vamos señores del liganes pasamos al cilita y vigo el cilita y vigo tenemos aquí deti con 78 aspas con 83 puntos más altos del celta mayo con 80 sergio con 77 hernández gómez blanco ronca glia 77 lo vodka 69 y así pasa señores el cilita de vigo con aspas 83 puntos más altos para el equipo de vigo vamos al alavés y el alavés sobrino 70 bojan 79 pina garcía 75 el y 74 alexis 76 pachico 77 bojan 79 munir 75 o acaso mirá este guacaso 75 torre 77 la guardia 76 pasa así el alavés en fifa 18 con bojan 79 punto más alto barcelona señores messi 93 punto más alto suárez 92 dembélé 83 un dembélé denbélé 83 messi 93 raketich 76 86 87 iniesta untiti alaba piqué 87 serroberto terstegen 85 dolofe 82 alcácer paulini 81 mascherano 83 semedo 81 arda turán 82 gómez 82 rafini 81 y así pasa señores el barcelona con messi 93 punto más alto seguido por suárez y después por iniesta y raketich piqué también después busquets alaba terstegen y el resto pasa si señores barcelona nos vamos al getafe getafe 73 para morina 75 shibasaki en 10 10 o 74 y debe correr este más madera agarrate lo que corre 74 jugador de plata en ultimate team tiene guaita con 73 antunes 79 puntos más altos del getafe montero 78 las en bruno por osito y así pasa el getafe de getafe nos vamos al guirona vamos al ginona el guirona tenemos a stuany el uruguayo el uruguayo stuany con 77 73 granel pons portu benítez espinoza iray sos el ex atlético bilbao timor 77 puntos más altos para el equipo recién ascendido a la liga santander vamos al levante del levante tenemos alegría alegría 75 morales 78 campaña 77 puntos más altos del levante en fifa 18 del levante nos vamos al malaga malaga tenemos a bastón 78 honey 78 queco 79 recio capitán 77 roberto del arquero 79 puntos altos en el malaga en la liga santander del malaga nos vamos al deporte en el deporte mosandone y a pérez 81 pérez una que bien pérez en el deporte 81 mosquera 78 luisiño sydney 80 pantilimon el romano que viene de la premier league con 76 es el romano pantilimon el arquero cuánto mide medio es una locura 2 metros 3 más madera 78 colac 71 valentín pantilimon que viene a suplantar a lux con 76 andones 79 puntos altos pérez y sydney 81 80 en el deporte la coruña del deporte no vamos al español tenemos al baptistao con 80 moreno 79 piatti tenemos a piatti con 79 y piatti jurado ex valencia piatti lópez 83 diego lópez 83 puntos más altos del español pérez 79 diop 76 sánchez 78 así pasa el español de barcelona en fifa 18 real betis balompié 41 41 león 77 guardado 80 mexicano joaquín 78 adán el arquero 81 punto alto junto a budebus 81 también cambio el 77 cambio del costarricense o no si el costarricense del ex arsenal debe tener cara entonces sacan el juego a madrid de boots budebus 81 puntos altos del betis adán y budebus en fifa 18 pasamos al real madrid y si señores ronaldo el puntaje más alto del juego 94 benzema 86 89 para bale 89 madrid 90 cross casemiro 85 ramos 90 también navas 85 bran y tenemos suplentes y 86 ascencio 84 hernández casilla 80 óscar jaquimi 71 sidán el hijo de sidán 64 77 para vallejo mayor al 72 así pasa el real en fifa 18 vamos a la real sociedad tenemos a william josé con 82 y la ramendi 81 prieto 79 martínez 82 rulli 83 en el mexicano vela 82 rulli punto más alto de la real sociedad con 83 arqueras o rulli a arqueras o rulli muy bien por rulli 83 eibar 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 enrich 80 garcía 81 olivera 78 pedro león 80 puntos altos del eibar alejo zarriegui ribera rico y pasamos el eibar y vamos al sevilla sevilla de mercado venía del 81 ganso 80 vanega 83 vanega 83 vanega 83 escudero 79 jaer 81 el danés rico 82 en el arco y lo tenemos almudo vasquez con 82 sarabia 80 el argentino pizarro 78 nico pareja 79 carrizo 80 cron deli 79 mercado 76 me podrían poner un par de puntitos más a mercado pero bueno quedó muy abajo marcado 82 vanega 83 83 vanega 82 el mudo vásquez y después viene por ahí ganso ven yeder y compañía lo de ganso que no corre directamente pero que es el lo que es el hexágono de ritmo lo mataron navas al sevilla nava y nonito el lindo equipo al lindo equipo armó el sevilla pasamos el sevilla vamos a las palmas tenemos a las palmas caleri 75 jonathan caleri el expoca west ham sao paulo viera 82 jalirovic 77 vítolo 83 castellano aquilani lemos vigas castellano david simón chichisola el ex river con 73 remy lo tenemos a remy es el francés no remy el francés remy ex queens pan ranger chelsea y demás gómez 79 momo el momo 73 76 michel macedo 77 garcía y así pasa señores las palmas que acá dentro de lo que se ve que acá dentro de lo que se ve el equipo está potente jalilovic vito lo viera señores pues así las palmas y vamos con lo último valencia y ya real el valencia con sasa 81 rodrigo 78 parejo 82 con dos vía 77 pereira 77 soler montoya garay 83 el argentino para el gaia neto en el arco 80 caray punto alto con 83 ese que el garay el chileno orellana con 80 y así pasa el valencia y cerramos señores con el villarreal villarreal con vacan bu 81 vaca 82 trigueros bruno punto alto el capitán 84 castillejo 80 sansone cherry ser 78 cm2 78 mario gaspar 81 y punto alto del villarreal lo tenemos a bruno con 84 señores la liga santander stats de todos los jugadores actualizadas al día de hoy la vista que en fija stars puntocom no sin dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal atletico madrid llega a las cinco estrellas a las cinco estrellas en el juego es terrible muy bien lo que es griezmann godín carrasco felipe luis o black terrible terrible atletico madrid así que bueno bien merecido lo tiene el atletico madrid hace tiempo que necesita esas cinco estrellas así que señores hasta acá llegamos en el día de hoy día santander stats lo viste acá en fifa stars puntocom no se deja sola y compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo donde señores acá en fifa stars puntocom chau